¿Cómo te sientes para afrontar ese compromiso? Yo creo que va a ser una pelea fuerte, estamos preparados al 100% para dar una buena pelea arriba. ¿Qué es lo que conoces de tu rival? Bueno, no me gusta conocer nada del rival, arriba del ring se dan las cosas, no necesitamos saber qué es lo que trae y qué es lo que tiene. Me imagino que arriba del ring, el primer round, segundo round, lo vas conociendo, cómo vas trabajando y en base a eso vas creando una estrategia. Sí, creo que así todos los boxeadores decimos que lo conocemos, pero no porque todos tenemos diferentes técnicas y arriba del ring se va sabiendo cómo se va ir dando la pelea. Eres un boxeador con bastante experiencia, has peleado prácticamente por toda la República Mexicana. ¿Qué nos puedes decir al respecto de tu carrera? Bueno, pues más que nada pelear en los Mochi, en mi tierra, para mí es un gran orgullo y dejar el corazón arriba del ring para poder dar una buena pelea. Creo que sí, bastante pelea hemos tenido afuera, de hecho Luis Lugo creo que va a ser una buena pelea para pelear contra él. Háblanos un poquito para la gente que probablemente no te conozca, que te esté viendo por primera vez, de qué es lo que has logrado en el boxeo. Sabemos que ha ganado incluso campeonatos, ahí en Culiacán ganaste un campeonato. Háblanos un poco de todo eso. Bueno, sí, peleé contra la piraña, no recuerdo. Victoriano Núñez. Victoriano Núñez. Sí, fue una gran pelea, se fue a los 12 rounds, en el último round. A los últimos minutos fue el knockout, gracias a Dios salimos adelante y ganamos el campeonato. Hemos tenido el título del mundo hispano, también hemos peleado, tenemos dos títulos de la costa del Pacífico. Creo que los promotores ya me conocen un poco porque hemos ido a pelear hacia Mazatlán y creo que sí me conocen un poco más. Algo que te gustaría decirle a la gente que va a estar asistiendo o que todavía no estás segura que sí va a asistir, a manera de decirles qué es lo que pueden esperar ellos el día 29 de abril. Bueno, no se deben de perder estas peleas tan atractivas que hay. No creo que la gente se vaya a quedar con dudas. Creo que nosotros les hacemos la buena invitación porque van a hacer unos buenos combates el 29 de abril.